El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el sábado el fin inminente de la operación militar contra combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak y Siria. La organización separatista ya no es capaz de llevar a cabo acciones dentro de nuestras fronteras. En Irak y Siria la organización está arrinconada. Estamos detrás de sus cuellos en todas partes con nuestros soldados, policías, gendarmería y oficiales de inteligencia. Turquía califica a la organización Partido de los Trabajadores del Kurdistán como terrorista, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea. En 2022, Turquía lanzó una operación llamada Garra Cerrada para garantizar la seguridad en su frontera con el norte de Irak, desde donde acusaba al PKK de lanzar ataques contra el territorio turco. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán libra una insurgencia contra el ejército turco desde 1984. Ankara acusa a los separatistas kurdos de refugiarse al otro lado de sus fronteras. Irak denunció esta semana nuevas incursiones del ejército turco en el Kurdistán, un territorio autónomo del norte del país, dando cuenta de un refuerzo de las operaciones militares de Ankara contra los combatientes del PKK en las últimas semanas. Los combatientes kurdos cuentan con bases en el Kurdistán autónomo, que también acoge desde hace 25 años bases militares turcas. Por su parte, el gobierno sirio advirtió que la normalización de los vínculos con Turquía depende del retiro de las tropas turcas de su territorio. Turquía dispone de bases militares en el norte de Siria para proteger su frontera, según términos de Erdogan en 2019.